lo que es una nueva derrota de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué es particularmente importante? Porque ella era jefa de gobierno de la Ciudad de México. Su primera gran derrota fue, ni más ni menos, cuando no quedó su candidato. Hubo una rebelión encabezada por Martí Batres y por la gente acá, el jefe de la camorra en el Senado, que es César Alufro Cravioto, su suplente, y decidieron empujar a Clara Brugada a toda costa. Contrario a lo que quería Claudia Sheinbaum, y lo consiguieron. Incluso le dejaron vacío el Estadio Azul. Ella fue y le dejaron vacío el Estadio Azul. Ya no quiso ir Claudia al Estadio Azul y se fue a la Arena Ciudad de México y no la dejaron hablar, no la dejaron hablar. Primera gran derrota, no queda el candidato de Claudia. Segunda derrota fue que no quedó la candidata a la ministra que ella quería. Ella quería a la hermana secretaria de Gobernación, a Berta Alcalde. Y quedó Lenia Batres. Hermana de... Hermana del jefe de gobierno que se le reveló. Porque es importante ir haciendo el hilo del parentesco. Exacto. Para que entendamos y para que, pues por lo menos nos cause un poco de extrañeza que todo esté tan ligado, ¿no? La familia del poder, la nueva mafia del poder. Entonces, ahí viene la segunda derrota. La tercera derrota, y que es lo que vamos a comentar ahora, es la derrota de la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Ernestina fue la fiscal de Claudia. Así es. Fue la que le cubrió, pues no solo las espaldas, le cubrió todo. Por ejemplo, no hay culpables de la línea 12. La línea 12, el metro, esa tragedia donde los culpables resultaron siendo los pernos. Bueno, Ernestina Godoy fue la responsable de que no hubiera culpables. Fue la que inventó delitos para perseguir a Alejandra Cuevas, la familiar lejana o no... De Gertzmanero. De Gertzmanero, el fiscal general de la República. Es más, la Suprema Corte le dijo que inventaba delitos. También fue la que, fíjense qué ironía. En lugar de proteger a víctimas y familiares de personas desaparecidas o de secuestro, utilizó esa excepcionalidad que da la ley para perseguir alcaldes, para perseguir a la gente en Benito Juárez, a Santiago Tahuada, a Lía Limón, a Lili Telles, a Alessandra Rojo, que es una activista muy admirable en tema de mujeres. Pero no solo eso, también siguieron a sus colegas. Espiaron a Monreal, a Ricardo Monreal, senador, que era su opositor. Espiaron a Eugenio Martínez, que era su opositor en el Estado de México, senador de la República también por el Estado de México. Tomen ustedes dimensión del cinismo, de la sinvergüenza. Yo creo que negligencia criminal. En lugar de utilizar los recursos públicos para proteger a víctimas, los utilizaron para esperar a la oposición. Así es. Y yo quiero en este espacio... El aparato de justicia al servicio de Claudia Sheinbaum. ¿No? Eso es. Y de Morena. Y de Morena. O sea, el uso de la justicia como instrumento político. Eso es el caso emblemático de Ernestina Godoy. Y debo decirlo, a mí me da pena. Yo conocí a Ernestina Godoy hace muchos años. Formábamos parte de una red de organismos de la sociedad civil. Yo dirigí a Sencos entonces. Ella era la secretaria técnica. Y era una mujer muy decente. Y a mí lo que me parece es que, infelizmente, hoy representa de manera muy vívida la corrupción política que vive Morena. Porque no tuvo empacho en hacer todo este tipo de cosas. Sí. Y se creó todo un movimiento importante de no más fiscal Carnala. Y yo quiero en este espacio felicitar, reconocer y distinguir a las y los diputados del PAN, del PRI, algunos del PRD, e incluso en la Ciudad de México, a dos DMC, que se mantuvieron firmes para votar en contra de la ratificación. Recordemos que hubo un primer intento, ¿no? Hubo un primer intento de sesión que tronaron los de Morena y que entonces, pues, simplemente creo que cerraron el periodo y tuvieron que convocar a un periodo extraordinario para una nueva sesión. Incluso un poco con dudas de legalidad, porque el Pleno había acordado regresar después. Entonces, una trampa, decidieron regresar antes y ahí la oposición tenía la duda de si regresaba o no, porque estaba fuera de lo que ha dicho el Pleno. Pero decidieron sí asistir para no dejar la oportunidad de esta trampa y creo que lo hicieron bien. Debo de decirles que llegaron al extremo de querer meter a la cárcel a una diputada del PAN con cuatro meses de embarazo. Sí. Porque supuestamente habían dicho que alguien la acusaba... Luisa Gutiérrez. Luisa Gutiérrez. De narcomenudeo la acusaba. De la acusaban de narcomenudeo. Porque alguien había dicho ella fue la diputada del PAN que le respondió el informe a Martí Batres. Empezaron a persiguir a otros diputados del PAN y el día previo a la votación... Y además, perdón, déjame también algún comentario. Esta misma diputada es la que acusa de acoso sexual al coordinador de Morena. Es correcto. Y que tiene una denuncia penal en contra del diputado de Morena en la Ciudad de México. Que no avanza, por cierto. Que casualmente no avanza. No avanza. Así es. Y el día previo balearon el coche de una diputada del PRI. El día previo amenazaron a Tania Larios, también diputada del PRI. Y el día previo, curiosamente, curiosamente, llevan a declarar, luego dijeron eso, esposado... Al secretario general. Al secretario general de PRI de la Ciudad de México de una denuncia de hace ocho años. Entonces, una denuncia de hace ocho años se mueve un día antes de la votación de Ernestina. y luego se hace una reacción tremenda y entonces dice no, 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 no. No lo detuvimos. Nada más lo llevamos a declarar a chinga esposado y rodeado de agentes ministeriales para solo presentar la declaración. Oye, y déjame contar un dato curioso que ahí anduvo rondando en la red. Resulta que sacaron unas fotos en donde en el grupo parlamentario del PAN estaban subiendo un paquete y entonces Morena en su afán de, ya sabes, de mentir dice que quién sabe qué clase de artefactos están ingresando para la sesión y que la seguridad está en juego y bla, bla, bla. Y después la fracción parlamentaria del PAN saca la foto del paquete misma bolsa eran unos pozoles que habían pedido para cenar porque se quedaron ahí una noche antes para asegurar que pudieran entrar. Luego ya les pasó que cerraron el Congreso y dieronle al vaso a modificar la ley de lo que se llamó la ley Godoy y no permitieron el acceso de los diputados de la oposición. Por eso es que había este temor de que fueran a agandallarse. Y lo interesante, lo pertinente, lo valioso es decirles hay oposición en la ciudad. Esta es una derrota notable de Claudia Sheinbaum a pesar de todo el uso del aparato, de todo el chantaje, de todas las amenazas lograron mover tres votos eso hay que decirlo, dos diputadas del PRI y uno del PRD. Y que el propio PRI anunció un proceso de expulsión para sus tres o dos diputadas que habían votado a favor de la ratificación y entiendo tomaron cartas en el asunto institucionalmente y dijeron estas diputadas se van del PRD. Fíjense que también es importante esta reflexión porque cuando se hizo la constitución de la Ciudad de México se decidió quitar el fuero y hoy lo vemos como un error. Yo creo que en muchos estados es un error. En realidad los diputados quedan expensas del poder político y el fuero se hizo para proteger. Yo entiendo que hubo excesos, yo entiendo que hubo errores, pero también creo que es un error no proteger a los diputados y diputadas porque no pueden hacer su trabajo con la misma valentía, interés o seguridad. Oye, Emilio, pero eso es algo que sucedió también en el Estado de Jalisco. Una propuesta de hecho muy alardeada por Pedro Kumamoto sobre el tema del fuero hoy en Morena. ¿Y sabes cuál es el verdadero problema? Que creo que en aquel entonces nunca dimensionamos lo que se venía. Nunca creímos que iba a haber un régimen como el que existe hoy en donde se persiguiera de tal manera a la oposición. Creo que nos confiamos y creímos que habíamos pasado esa etapa democrática en la que ya se le respetaba a la voz disidente, en la que simplemente se podía escuchar al que opinaba diferente, pero hoy lo vemos como un error. Sí, justamente por eso. Porque hoy tenemos un régimen que persigue y hoy tenemos a un régimen que va a hacer todo lo posible por acallar las voces de la oposición. Y no es para la justicia. No. O sea, no hay ningún caso emblemático de justicia. El señor Lozoya de Pemex está en la cárcel porque comió un pato, no porque se robó. O sea, porque se fue a un restaurante acá en Las Lomas, en la Ciudad de México, y lo vieron. Cuando tenía arresto domiciliario. Entonces dijeron, no, pues está mi calle en caje, pero no tan ancho. Por eso está en la cárcel. De ahí fuera no hay nada. O sea, la lucha contra la corrupción es pura falsedad. Si hay legisladores que cometen actos indebidos, por supuesto que tiene que pagar, pero lo que ha sucedido es que este gobierno, este régimen, utiliza la justicia como mecanismo de persecución política. Así es. Eso representaba a Ernestina Godoy y por eso resalto también no solo el trabajo que hicieron los diputados, sino muchos actores de sociedad civil. La Plataforma Unidos jugó un papel muy importante, Sociedad Civil México, Unidos, el Frente Cívico Nacional, hicieron un instrumento que se llamaba el carnalómetro. Y entonces iban publicando en redes sociales qué diputados se comprometían a votar en contra y qué diputados se comprometían a ir el día de la sesión. Sí, claro. Y ese instrumento fue muy importante porque sí se convierte en un instrumento de rendición de cuentas. Así nos lo aplicaron también en la energética y en la electoral que coincido totalmente contigo. Creo que ese acompañamiento de la sociedad civil cuando existen este tipo de votaciones trascendentales es fundamental porque nos ponen un marcaje personal y porque al final pues tú como legislador te sientes vigilado y con el compromiso de poderle cumplir a la gente. Y tienes que dar cuenta. Es claro y si votaste de una manera o de otra pues al final ok, defiéndete. Entonces creo que el trabajo de la sociedad civil en esta legislatura ha sido realmente fundamental. Ha sido la diferencia entre que podamos darle el rumbo que queremos como sociedad al país o que dejaran suelto el país y que entonces a lo mejor ahorita estaríamos hablando. Amigos y amigas sea típica. Por eso es tan importante que ustedes den marcaje a sus legisladores. Se los dice una diputada federal se los dice un senador. No lo suelten. Presionen. Estén en redes a las diputadas, a los diputados, a los senadores. Les importa mucho lo que pase en redes sociales. Utilicen ese poder cada vez que haya una decisión. Presionen. Presionen y no suelten. Tienen que llevarlos de la mano. El voto es importante pero necesitamos su compañía. Este caso ha sido muy importante. Hubo tres componentes. Una oposición que se mantuvo firme y unida. Y unida. Muy importante. Una sociedad civil muy activa y un componente fundamental fue el de las víctimas. Testimonios de víctimas que salieron a explicar cómo en lugar de protegerlas las revictimizaban. Hubo el caso paradigmático de Hilda Lara. Hilda Lara es hermana de Ulises Lara que tiene denunciada a su hermano. ¿Por qué esto es importante? Porque Ulises Lara que era el vocero de la fiscalía ha quedado como el encargado. Hay aquí algunas imágenes que les hemos preparado que el equipo de producción Ernestina nombra como encargado de la fiscalía a Ulises Lara. Entonces ahorita quien está al frente de la fiscalía es este señor Ulises Lara. Si nos pueden poner alguno de los tweets que comentamos en la producción para que ustedes tengan idea por qué cobra relevancia. Cobra relevancia por otra vez la palabra que vamos Vamos a ver el tema de la fiscalía. Vamos a platicarlo un poco Emilio. Miren el tema es que este señor Ulises Lara es licenciado en sociología. Resulta que uno de los requisitos para poder estar al frente de la fiscalía pues es tener una licenciatura en derecho ser abogado. Entonces cuéntales tú qué pasa de repente. Yo qué cosas ¿no? Ulises fue mi compañero en la facultad. ¿Ah sí? Sí. ¿A poco? Por eso yo estaba seguro que no era licenciado en derecho. Yo estudié sociología en la facultad de ciencias políticas y sociales de la gloriosa UNAM. Me pongo de pie. Muy bien. Sin demérito de las otras universidades. Todas tienen los todas tienen los mi respeto mi respeto bueno el caso es que él fue mi colega coincidimos en la facultad y yo estoy seguro pues sí porque estábamos en las mismas clases y dije pues cómo le va a hacer si él no estudió derecho luego me dijeron no es que tiene un doctorado en derecho no pero eso no es lo que dice la ley es licenciatura en derecho pero no contabas con su astucia el centro universitario Cuspi de México Cuspi de México